de acá empecé a sacar como los menús ¿vale? los menús que se requieren para este ejercicio el primer menú que saqué fue este el otro menú que saqué fue este otro menú que es de bienvenida a la empresa entonces por acá estoy llamando una variable string de bienvenida ¿sí? donde va a estar todo este menú entonces por acá va a ser una variable llamada string que viene de bienvenida otra variable voy a crear por acá que va a ser la variable de la variable de que esta como la podríamos llamar string bienvenida la otra va a ser variable de pregunta sería como pregunta pues por ahora la voy dejando como así pregunta sería este la siguiente variable va a ser de otro string que va a ser este de opción 1 podría ser este opción 1 aquí en piso opción 1 sería esta variable la otra variable va a ser por ejemplo control c la otra variable va a ser opción 2 ¿vale? después va a ser otro string entonces este va a ser otra variable string que va a ser esta respuesta respuesta 1 digamos que este va a ser la respuesta 1 y el otro va a ser la respuesta string respuesta bueno si les parece así trabajémoslo así bueno finalizar el punto y coma y pues para que esto no quede con errores creo que esto tiene que venir entre paréntesis no era por aquí un paréntesis y por acá otro paréntesis y como es la variable bienvenida se le tiene que asignar se le tiene que asignar que el anuncio que quiere que saquemos ¿vale? lo mismo con pregunta entonces la variable pregunta ¿si? viene también se le va a inicializar ¿con qué? con toda esta carreta que se le está preguntando aquí ¿vale? control x y metamela por acá pero quiero especializar más esta variable entonces le voy a hacer que sea pregunta 1 si digámosle por ahora no sé la puedo cambiar más adelante si me parece como una palabrita más específica a esa variable le voy a dejar por ahora pregunta 1 ¿vale? pregunta 1 entonces esta es la variable de bienvenida que la dejé por acá esta es la variable de pregunta 1 esta es la variable de opción 1 ¿vale? acá por ejemplo con los otros con el otro grupo ya empecé a variar el programa porque en el otro grupo cuando entraba por acá era donde generaba las preguntas pero ya que empecé a variarlo y desde arriba donde está la declaración de las variables declaración declaración e inicialización de las variables en este programa que se está haciendo hoy pues desde acá ya es que cada vez uno como crea una personalidad administración hasta por día de programa entonces ya en este punto estoy inicializando ya las variables y desde un principio ¿por qué la dice así hoy? ¿por qué quise hacer esto hoy así? porque si yo cambiara el programa el requisito si me llega otro cliente y ya en ese momento la fábrica por ejemplo más adelante la fábrica ya el carpintero dice no, yo ya no voy a seguir haciendo las camas me cansé de las camas ya en este momento no voy a hacer camas sino voy a hacer otra cosa no sé qué vamos a hacer en vez de camas vamos a hacer bibliotecas me da más plata las bibliotecas bibliotecas en este momento me están dando más plata las bibliotecas ya no me están pidiendo tanto camas ah bueno entonces ya acá tengo la biblioteca y lo único que tendría que hacer es tan solo cambiar en el menú en vez de si decía que se fabrique una cama entonces ya él no le está dando tanto esa vaina plata y le puede estar diciendo entonces biblioteca ¿vale? esta es una mejor opción una sí que es lo que había explicado antes porque si usted como usuario que no le interesa ser programador está cambiando los menús de su empresa ¿si? por aquí esto lo podemos llevar a un menú notepad lo podemos llevar a que algo lo pueda trabajar cualquier usuario sin necesidad de saber programar y si él está cambiando constantemente sus productos si él está cambiando sus productos pero no en sí como el el proyecto que está trabajando constantemente él vende dos productos continuos pero si esos dos productos no le está dando tanto la cama lo puede estar cambiando a otra cosa pues con un notepad simplemente le decimos mire váyase a este notepad que está en en esta carpeta de su Windows aquí está su carpeta y si usted desea cambiar de producto listo tan solo ahí cambio de biblioteca no sé cambia de biblioteca que mecedora porque es lo que le está más dando en ese momento no que llegó el fin de año y en el fin de año lo que se vende son las mesas listo entonces cámbialo ahí a mesa no que me llegó principio de año y lo que más se vende son los pupitres de colegio pupitres que ya me llegó fue julio y en julio lo que más se vende nuevamente son las camas listo cámbialo a camas no que me llegó octubre y en octubre lo que más se vende son son qué no sé mesas listo nuevamente las mesas esa es como la ventaja de trabajarlo así que usted ya después le puede estar diciendo dependiendo de sus necesidades puede estar cambiando su menú a lo que usted escoja pero en este menú estamos trabajando era cama y cama y escritorio entonces dejémoslo ahí como cama si decía que se fabrica una cama escoja el número 1 listo y en la opción 2 entonces la opción 2 con buenos como con buen orden con buen orden vamos dejándolo así control z y metamos todo esto en toda esta carreta dentro de eso siguiente menú respuesta 1 también la respuesta 1 puede estar cambiando no que se me dañó la caladora o no que en un momento ya llegó una herramienta todo todo mejor que la caladora si la herramienta super poderosa ye 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 listo compañero si ya usted lo que no va a utilizar la caladora sino la herramienta toda poderosa ye 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 pues cámbiala desde un notepad y lo pone ahí ya queda cambiada su respuesta vale ahí sigamos dejando la caladora no que ya en respuesta 2 ya llegó no la toda poderosa lijadora rotoorbital sino ya está llegando la lijadora super super rotoorbital bien si señor cámbiala ya puede estar cambiando esto a su libre elección estamos haciendo un menú dinámico que no solamente un programador tenga que estar cambiando esta vaina sino el usuario de X pueda llegar y lo puede estar cambiando dinámicamente de acuerdo a pues a la dinámica de su empresa la idea no es que usted acá empiece a programar ustedes están adquiriendo bases y empezamos a echar código y empezamos a echar código y por ahí están nuestros menús de que hola mundo vale hola mundo y ustedes venden el programa a un usuario de España ah chere muy bonito hola mundo pero es que yo mañana ya no necesito que me diga hola mundo sino me diga hola España no que ya mañana no necesito que me diga hola España sino hola Portugal porque todo eso está ahí pegado no que yo ya no necesito que me diga hola Portugal sino más especializado hola Barcelona bueno si señor ya eso es lo que usted va escogiendo le dice un menú inicial de bienvenida pero si usted quiere cambiarlo el menú de bienvenida bien pueda miren le envío un notepad le deja un manual de usuario usted hace su manual de usuario tiene que entrar en el escritorio tiene que entrar a esta carpeta del explorador de Windows váyase por un menú y en lo posible hágase un videotutorial me entra esta carpetita en C por acá se lo dejo en usuario si está en su usuario está en escritorio digamos que en su usuario escritorio está y cuando ahora acá la parte un notepad entonces por acá no sé si tengo un notepad por acá abierto entonces hagamos un notepad entonces por acá usted le dice hágase un notepad hágase un notepad no usted no le dice a él ya debe haber hecho un notepad donde están las propiedades de esas preguntas por ahí hacemos un notepad no sé si tengo hecho un notepad por acá documento de texto vale y ahí están propiedades propiedades guión piso menú por ejemplo lo podemos llamar así propiedades menú entre ahí y van a ver unos un mensaje que dice mensaje de bienvenida mensaje guión piso bienvenida y entonces el mensaje de bienvenida le colocan igual si y por ahí el mensaje el mensaje que ustedes postularon de bienvenida vale mensaje de bienvenida por ejemplo ahorita no que más adelante él quiere que sea mensaje bienvenida para España bienvenida para Colombia que le llegó el cliente de China bienvenida Hong Kong vale él mismo va haciendo dinámicamente sus cambios si ustedes le dejan explicado eso es como el ejercicio vale bueno acá ya quedaron nuestros menús iniciales estos menús quedaron esos menús y pues viendo el programa no sé qué más necesita colocar eleganista respuesta 1 respuesta 2 la bienvenida vale y la pregunta no sé si la pregunta la generamos bien del siguiente menú escoja el número de mueble que quiere hacer si creo que está bien generada acá hay un espacio si decía que se fabricó una cama escoja el 1 démosle hay un espacio un espacio por si acaso acá un espacio y acá un espacio vale y acá bienvenidos a la fábrica de madres de otro también espacio para que no nos vaya quedando todo pegado bien entonces bueno yo creo que pues que acá ya quedó como todas estas todas estas opciones que las estoy haciendo desde arriba como estas estamos declarando variables generales esto como una variable general si deseamos hasta la podemos meter en el método también main cojo todo esto y lo meto al método main en algún momento vale bueno ahora si ya entro al método main entonces en el método main que vamos a hacer ya nos vamos a ir con pues con el if y el else vale entonces ya acá empezarían las preguntas el if por acá el else if vale y por acá abajito ya al finalizar el else vale if el else if y al finalizar el else el código que vamos a echar pero acá creo que me faltan unas variables cierto unas variables cuando el escoja la cama tendría que llegar a una variable o escoge el escritorio eso debe llegar a una variable entonces a esa como le vamos a decir coloquemosle como opción guión piso menú les parece lo que responde opción guión piso menú opción guión piso menú entonces en ese menú que se va a estar ingresando ingresa o uno o va a ingresar dos alguno de los que escoge cama o sea que opción menú como dije ya o es uno o es dos podría declararlo como a ver como flotante bueno puede ser flotante pero esos decimales para que no a colocar uno coma cero ni dos coma cero 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 entonces ahí está bien esa corrección ni doble ni nada de otras variables coloquemoslo como int vale int perfecto esto más abajo lo inicializamos como siempre inicializamos yo acá cuando generé el string los inicializamos de una vez tan pronto se declaró se inicializó pero por aquí abajo bueno también inicialícelo ahí de una vez y ya no le echa tanta carreta listo lo inicializamos ahí en cero ya opción menú que más necesitamos por aquí para un futuro cuando viene todo el resto del ejercicio cuando viene el resto del ejercicio como había más condicionales ahí sí necesito otras variables entonces yo voy ahí ahí sí voy a crear otra variable que va a ser opción menú dos pero para el otro punto cuando llegue el otro punto como estoy declarándolas de una vez pues aprovecho estoy aprovechando ahí y la estoy colocando entonces de una vez ustedes aprovechen ahí y colóquenla también de una vez esa opción de nudos es para los siguientes menús las siguientes preguntas y también la vamos a inicializar punto y coma , listo arriba tengo todos los punto y comas sí ya quedó todo esto claro ahí sale bueno ¿qué librería me falta si voy a ingresar textos de consola? el método input ¿sí? y está dentro de la biblioteca ya punto útil punto que es y me sale de una vez para que utilice todo 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 lo que está en esas en esas bibliotecas si quieren ser más especializados debido a que su computador sea un poquito más más demorado en memoria bueno ya empiece a especializar con el escáner aunque aunque así sea su computador mal en memoria eso no hay problema tráigalas todas eso no creo que le genere mucho problema en la memoria tráigalas todas de una vez hágale el punto asterisco y con eso trae todo eso no hay problema en el computador estoy seguro ¿sí? y ya lo he hecho con la prueba con este grupo con el que tenemos el computador de 32 bits tráigalas todas no hay problema ¿vale? ya que es lo que queda pues entrar en los menús dentro del main vamos a empezar ya a hacer las acciones ejecutar las acciones o sea que en este if la primera pregunta bueno la primera condición ¿cuál sería? en este if ¿cuál sería la primera condición? veamos ¿cuál sería la primera condición? acá dentro de este if entra acá y ¿cuál sería nuestra primera condición? o sea que cuando toma esta opción yo lo puedo tomar como uno y cuando toma esta opción yo lo puedo tomar como dos uno o dos ¿listo? entonces si entra dentro de este if te debería ser esto igual o igual a qué debe ser igual o igual a uno y si no la otra condición debería ser igual o igual a qué a dos ¿vale? y el else lo dejo por ahí abajito por si se descacho de digitando y va y colocó una A una B colocó un cero metió un carácter con o sin culpa ¿vale? y pues ya abrimos nuestras puerticas y empezamos a abrir nuestras puerticas del else abrimos nuestras puerticas del if abrimos nuestras puerticas del else if y también abrimos nuestras puerticas del else ¿vale? y abrimos nuestras puerticas del else ¿listo? entonces ¿cómo vamos ahí? pero yo tengo una pregunta bueno puede ser uno y puede ser dos pero ¿quién es el que se tiene que comparar con eso? ¿quién es el que se tiene que comparar a dónde está llegando la respuesta que el usuario ingresa? ¿cuál es? está entrando todo en opción menú ¿vale? entonces opción menú es el que tiene la respuesta que el usuario nos está dando es opción menú ¿vale? cambiar opción menú a estática a estáticas compañeros no todavía no no entremos a ese punto porque no están estáticas por fuera porque me toca explicar eso estáticas y metamos dentro del main las variables dentro del main las estoy metiendo ¿vale? lo que él dice es cierto en este momento acá esto lo debía haber declarado como estáticas si están en la clase si están en la clase no dinámicas que son variables estáticas que se van a usar en este método pero tengo que empezar a explicarlo estática y no mi tema ahorita el que estoy explicando el tema que estoy explicando son los son las condicionales entonces metamos las variables dentro del menú metamos esas variables dentro del menú ¿vale? dejemos las aquí éticas dentro no las colocamos por aquí generales sino acá las estoy declarando variables estoy declaración cuando tú declaras una variable estática fuera en la clase carpintería tú puedes utilizar esa variable no solamente en este menú tú lo puedes usar de aquí para abajo en todos los en todos los métodos que estés generando acá estamos generando un primer método que se llama main ¿vale? pero si por acá tenemos más métodos método 1 por acá abajo método 2 método 3 método 4 ¿vale? este es el método 2 este es el método 3 ¿vale? acá teníamos solo este método el main pero si yo empiezo a declarar por aquí más métodos y siendo estática eso le permite que usted pueda utilizar esa variable a otros métodos ¿vale? a otros métodos acá estamos declarando es la variable dentro de quién dentro del método main o sea que esta variable es funcional dentro del método main si la declaráramos por fuera la variable podría ser podría ser trabajable se podría trabajar ahí si ya me la cogió bien venga a ver ahí si ya me la cogió bien punto y coma y acá punto y coma se podría estar trabajando para otros métodos si es una variable estática no va a ser dinámica entonces está como estática para ser trabajada en otros métodos aunque acá ya me la cogió acá si la cogió ah no, no, no señor no la cogió porque dentro del método estoy creando así sean los nombres iguales estoy creando esta variable dentro del método que es distinta a esta variable estática general si yo esta la colocó así la comentario ahí si ya me va a decir que opción menú debe ser estática y que debo cambiar ese entero si a que sea estático entero vale si notaste si notaron ahí como vamos a enredarnos con este cuento lo estático hay que explicarlo como con más detalle vale entonces la vamos a dejar dentro del método dentro del método la vamos a dejar por ahora control s listo como esta variable se está declarando dentro de este método no las puedes usar en otros métodos que hagas si por ejemplo acá yo voy a crear otro método control c y acá voy a colocar otro método entonces que va a ser método dos control x este va a ser método método dos método dos vale y con mis puerticas de abertura y mis puerticas de cierre para crear este método vale bueno que me está llegando por ahí con un string un vector string y con un arcs pero bueno normalmente eso no se trabajan para los otros métodos acá ya creo otro método ves otro método al lado de este main al lado de este main creo un segundo método creemos un tercer método pero el tercer método ya no lo voy a crear público sino lo voy a crear privado vale entonces mi tercer método lo creé de tipo privado con su puertica de cierre y su puertica de abertura y de cierre vale y ahí cree tres métodos hasta ahora no habíamos creado otros métodos si se acuerdan que no habíamos creado otros métodos solo estábamos trabajando todo dentro del quien del main por eso de meternos con esas variables estáticas vale por eso ahí como que aprendimos ah bueno acá se están creando otros otros métodos vale pero no no me enreden en este momento no vámonos con esto no nos vamos con esto por favor tan solo tan solo me van a crear un método que es el main y entre ese método main vamos a empezar con las estructuras condicionales yo ya hice como una estructura una estructura solo una estructura de que vamos a hacer esto es una estructura vale cuando cuando ustedes ven aquí el masecito si lo oprimo se reduce se no se maximiza la línea y si lo oprimo se me reduce la línea 2 y 3 veamos por acá también si lo oprimo se me reduce la línea 7, 8 y 9 por aquí a ver que más tengo por acá abajo que se puede también maximizar y minimizar hay unos puntos que nos va ayudando este por ejemplo este entonces lo minimizo también puedo acá estar minimizando que más pues miren puedo estar acá minimizando todo el método vale y si tengo múltiples métodos por ejemplo acá el múltiple método había hecho en algún punto otro método control c por acá cojamos hagamos otro método public static point name guión piso 2 como método 2 guión piso de método 2 nada de eso string arcs por ahora borrémoslo entonces tengo por acá otro método 2 este este quien es es de este entonces las puertas puerta de abertura siempre manteniendo los mismos tab puerta de cierre vale y empiezo a echar coigo int jm no sé igual a cero punto y coma para un ejemplo en eso int n igual a cero punto y coma para este método vale cero punto y coma vale entonces también los métodos los podría empezar a que a minimizar que objetivo ay miren y ahora y ahora miren esta es la que sacó este este eclipse entonces míralo yo no sé donde me salió por acá que salió donde fue que salió por aquí no me salió no sé que le oprimí y me salió como en un sub como una lupa mírala que es lo que tiene ahí dentro una lupita vale que es lo que está ahí dentro lo estamos haciendo ya como por más cajitas vale hagamos un tercer método como otro ejemplo control c y acá metamos otro método entonces este va a ser método tres main tres vale entonces minimicémoslo y mire me está saliendo por la lupita vale eso que ventajas tiene es que si tú tienes muchas líneas de código si vas a tener muchas líneas de código y muchos métodos que normalmente se juega así y tienes muchos métodos acá hagamos otro acá hagamos otro método otro método otro método vale pero entonces este método va a ser el método cuatro este va a ser el método cinco este va a ser el método seis este va a ser el método siete entonces si tú tienes muchos métodos vale como que te queda más fácil entenderlo así vale entonces los minimizas empiezas a minimizarlos y tú ya puedes dar como una lectura mejor esquelética de qué es lo que estás haciendo cuántos métodos tienes Ari si quieres meterte por ahí adentro si es cortico pues puedes ver lo que hay dentro si es corto si es corto porque si es muy largo no está bien ya no creo que le quepa ahí si es muy largo el método ahora noten una cosa que el método main le coloque menu y menos 2 el método main 2 también le coloque no le coloque m y n al método 3 también le coloque m y n el método 4 le coloque m y n al método 5 también le coloque m y n y al método 6 m y n y al método 7 m y n eso que significa que dentro del método usted también puede hacer variables específicas al método si y puede tener el mismo nombre que tenga en otro lado pueden tener el mismo nombre que tengan en otro lado y la variable general podría colocarla también como m y n vale listo pero bueno esto es hice un cambio no quiero utilizar nada de variables estáticas por ahora vale entonces cambié esas variables y no las dejé dentro de la clase si no las coloque fue en el método vale las acabo de colocar en el método y ahí sí ya puedo utilizar respuesta 2 sin cambiar este tipo de variable a hacer la string estática vale entonces ojo acabé tenía las variables genéricas por allá en la clase a las tenía acá y las cogí y las acabé de cortar y las puse acá bien listo y ahí sí ya pues bueno puedo utilizar desde una vez esta vaina que es lo que me está utilizando me está interesando si entonces si entra opción menú 2 si entra opción menú 2 me tiene que salir y el evanista está haciendo el escritorio con la lijadora rotoorbitar respuesta 2 respuesta 2 el evanista está haciendo el escritorio con la lijadora rotoorbitar acuérdense que todo este menú yo de donde lo traje directamente de aquí yo cogí le di aquí clic cogí todo esto de acá directamente control c y lo puse acá o sea que es lo mismo que el usuario quería el usuario me dijo esto ahí está le hice un control c y un control b acá lo coloqué y después cogí la variable le hice un control c y un control b y la coloqué acá para opción menú 2 o sea que en opción menú 1 que habría que hacer ustedes son los que van a trabajarlo opción menú 1 que tendríamos que colocar ahí nos puede salir algo mal podemos estar digitando mal aunque ahí digite bien y si está bien me debería quedar en color amarillo en vez de eso yo prefiero es como control c y copiarla desde arriba abajo entonces va a salir esto mismo cierto acá control z aquí va a ser quien respuesta 1 ah bueno cojo control c y la pongo acá ahí está control c cuarto y ya listo ahí vamos bien respuesta 1 respuesta 2 y en el else que vamos a colocar en el else que colocaríamos por ahí que se hacía en el else entonces en el else por ahí cuando estaban en este tablito de las condiciones decíamos que también hay unas eventualidades no planificadas cuando por ejemplo se digita mal vale entonces cuando se digita mal tenemos que cuando se digita mal hay que indicarle al usuario cometió un error usted está digitando algo mal en esta cajita cometió un error hizo una mala entrada de datos vale eso es lo que vamos a colocar acá entonces vamos a declarar otra variable ya no generar una variable que ya está dentro del método una variable que está dentro del método específica una variable específica que está dentro del método main que va a ser la variable respuesta guión piso ante un error respuesta ante un error vale entonces la respuesta ante un error como le vamos a decir a esto entonces como le vamos a decir a esto punto y coma como quieran cometió un error al digital si aunque eso está como que suena muy directo no el ingreso de datos el ingreso de datos el ingreso de datos no es válido puede ser una otra error al digitar el dato si como quieran ustedes eligen a ver que quieren hay que colocar control eso respuesta de error y nuevamente entonces la cogemos control c y la ponemos en el else respuesta de error vale ya lo puedo correr correr me salen las respuestas me sale todo el menú pero no hay interactividad corramoslo pues si quieren corran corramoslo a ver que sale el ingreso del dato no es válido porque me salió eso porque en el opción menú opción menú que es opción todavía estamos tan solo hasta ahora trabajando el menú 1 cuando viene por aquí en el tablero tan solo estamos trabajando estamos trabajando es este primero este primer menú está trabajando ese trabajarse es con opción menú 1 no con opción menú 2 que es para este entonces este if debería ser también con opción menú 1 debería ser con opción menú 1 si la opción menú 2 les coloque acá que eso es cuando llega al segundo condicional pero hasta ahora estamos trabajando un solo condicional este es para el primer condicional primer condicional entonces segundo condicional todo debería ser con opción menú 1 opción menú menú esta es en 0 o sea que opción menú llega acá y no ingresa este no puede ingresar porque no tiene 1 opción menú llega acá y no ingresa porque no es 2 o sea que opción menú ingresa cual a esta respuesta de error que es el ingreso de datos no es válido vale entonces que generamos por ahí primero el objeto que venía de la clase entonces empezamos a utilizar la clase escáner que por eso trajimos esta librería y él nos está diciendo nunca se está usando vale entonces venga aquí tenemos esto miren cuando señalo acá está diciendo que java útil nunca se está usando la clase escáner coloquemosle a ese objeto que vamos a hacer ingreso desde consola porque está ingresando al usuario vale y la instanciamos con quien con la clase escáner vale la clase escáner y el método dentro de esa clase escáner que es y por acá esto de finalizar con punto y coma control s guardemos listo entonces ingreso de consola se hizo un objeto que se llama ingreso de consola ese objeto está trayéndose de la clase escáner se instancia y se está utilizando el método in esto entonces ya hice mi primer objetico ya hice mi primer objeto después de ese objeto vale entonces acá por acá acá me falta como colocar más detalle a esto entonces declaración declaración de variables específicas al método main vale y también se están declaración e inicialización y también se están e inicialización bien y por acá en este punto que estamos haciendo entonces en este punto estamos declaración estamos creación del objeto creación de un objeto creación de un objeto que proviene de una clase que proviene de una clase y utilización de un método creación de un objeto este es el objeto que viene de una clase que esta es la clase y utilización de un método bien y ya después por acá vienen las estructuras no están anidadas todavía estructuras condicionales no están anidadas vale entonces ya estamos acá creando el objeto y después de crear el objeto entonces ya podemos empezar a ingresar los datos del objeto entonces vamos a ingresar el dato del objeto entonces por acá también comentaremos entonces ingreso de datos desde consola utilizando quien next cierto va a ser un next punto y este va a ser un punto que int porque opción menú y opción dos cierto porque estos son enteros listo next punto int bueno next punto int y a quien van a dirigir eso lo que se ingresa lo que se ingresa se va a dirigir a opción guión piso que menú a la variable que creamos por allá arriba para esto opción guión piso menú vale que va a ser igual a va a ser igual a que el objeto que se hizo por allá arriba para que que utiliza el objeto que se hizo por acá arriba el objeto ingreso consola que está trayendo la clase si el objeto que viene de la clase scannery que está utilizando el método ah bueno entonces por allá arriba entonces tenemos que utilizar ese método que es ingreso consola ni siquiera loco 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 lojito lo malo bien lo copio control c y lo pongo ahí listo ingreso consola punto ingresando ingresando que ingresando lo que venga de consola pero antes de esto no sería bueno al usuario ilustrarle que debe ingresar algo usuario que menú decía hacer que hay que hacer ingrese uno ingrese dos por acá arriba lo teníamos bien entonces empecemos a escribirle eso un system.outprintln por aquí arriba donde está por acá arriba entonces empecemos acá interacción con el usuario interacción con el usuario entonces vamos a dar una interacción con el usuario bueno system.outprintln punto y coma pero que vamos a hacer entonces bienvenido a la fábrica de muebles entonces lo primero que vamos a arrojar es un la variable bienvenida control c y acá la colocamos esta va a ser la interacción primero bienvenida y corramos lo control de decir control f11 bienvenida a la fábrica de muebles listo bienvenida a la fábrica de muebles después de eso que hay que hacer control c y por acá coloquemos algo abajo entonces hay que ya ilustrarle al usuario pues que se va a hacer como unas condiciones que puede escoger unas unas variables que están en un menú entonces ya el siguiente no sería bienvenida sino pregunta 1 entonces acá viene pregunta 1 vale quitemos esto aquí y quitemos este espacio control c control f ahí para control z y acá control c control f que nos va a decir bienvenida el número del mueble que quería hacer después de eso pues vamos y enviamosle el menú que él debe escoger sería opción 1 y opción 2 esta y esta vale entonces vamos todo esto control c y lo pegamos dos veces una y dos con que variales opción 1 vale control c la ponemos por acá y opción 1 que nos va a decir si decía que se fabricó una cama escoge el número 1 listo corramoslo acá ya entonces como que va teniendo más orientación bienvenida a la fábrica de muebles del siguiente menú escoge el número del mueble que quería hacer uno si decía que se fabricó una cama escoge el número 1 y ah bueno es que este este que coloque ahí es para hacer el cambio de la variable o sea que en este que hay que colocar lo que hagamos con opción 2 vale control c y control f 11 guardamos y corramos y vamos a ver cómo está saliendo esto si decía que se fabricó un escritorio escoge el número 2 vale bien después de eso entonces ya el usuario viene tiene ahí idea de que está en una fábrica de muebles que tiene un menú y el menú puede sacar uno o puede sacar dos y como en el programa ya después de esto ya le había dicho que puede empezar ingresar datos desde consola cierto pues entonces en este punto yo creo que ya él puede escoger sé que ya puede escoger uno o dos coloquemosle tres en el ingreso de datos no es válido ah bueno listo corramoslo nuevamente y escojamos uno del siguiente menú escoge el número de muebles que quiere hacer uno si decía tal y dos si decía tal uno el leonista está haciendo la cama con la caladora listo ya dejo de correr corramoslo nuevamente y escojamos ahora dos perfecto corramoslo nuevamente ahora démosle signo pesos bueno ahí hubo una excepción también hay que trabajar eso cuando trabaje ese tipo de sintaxis vale y ahora coloquemos signo pesos y ahora coloquemosle una letra bien todavía nos falta con el signo pesos y con la letra como empezar a generar algún tipo de también como de interactividad con el usuario diciéndole que no ingresó el número que no era sino diciéndole que ingresó un carácter que no es vale por allá lo pueden estar colocando más abajito con otro cel shift vale gracias gracias